a continuación vamos a cantar un corrido el primer corrido que compuse a un gran amigo Humberto Guerrero Quintero que en paz descanse lo vamos a cantar con una pista de otro corrido porque no tengo la original este corrido va dedicado para su hijo Juan Antonio Guerrero que nos escucha allá en Guasave Sinaloa y para toda la familia Guerrero Quintero que nos está escuchando en Sinaloa de Leyva y en varias partes del estado de Sinaloa ahí va el corrido a ver cómo sale con el permiso de todos voy a cantar un corrido en Guasave Sinaloa mataron a un gran amigo Humberto así era su nombre Guerrero era su apellido licenciado en derecho, servicial y enamorado para él no había imposibles, todo asunto era arreglado por todito Sinaloa siempre será recordado por donde quiera que andaba él era bien recibido de Mazatlán a Guasave él era bien conocido en Sinaloa de Leyva y en los mochis tu amigo El Casino Club Rotario fue testigo verdadero donde murió el gran amigo alegre y muy mujeriego justicia es la que pedimos por la muerte de Guerrero año de mil novecientos noventa y dos mala suerte corría el doce de febrero fecha en que le dieron muerte al gran Humberto Guerrero que ayudaba a mucha gente ahí le va su corrido hasta el cielo su corrido tus amigos que dejaste siempre van a recordarte porque fuiste un gran colega todos vamos a extrañarte tu familia y tus mujeres nunca podrán olvidarte platicaba con su novia cuando a él lo mataron murió como un gran valiente vilmente lo asesinaron con una bala expansiva la vida se la quitaron todo el Casino Club Rotario fue testigo verdadero donde murió el gran amigo alegre y mujeriego justicia es la que pedimos por la muerte de Guerrero ya, ya me despido paisanos con el corazón sincero aquí termina el corrido del licenciado Guerrero que canten los hermanos Jota la canción del mujeriego Dicen que soy mujeriego y que a las mujeres quiero solo para vacilar lo cierto es que soy un vato derecho y sin garabatos por las ramas no he de andar ahora me ven con una mañana me ven con otra eso no va a terminar porque ese será mi tema que a toda persona buena yo le ofrezco mi amistad me siento tan orgulloso de tener muchos amigos es muy libre de amistad y sin interés de nada si necesitan mi ayuda yo ser las voy a brindar hay muchos que me critiquen pero sin hacerme caso yo no doy un paso atrás seguiré por mi camino y para tener amigos siembro para cosechar Dicen que soy mujeriego y que a las mujeres quiero solo para vacilar lo cierto es que soy un vato derecho y sin garabatos por las ramas no he de andar y ahora me ven con una mañana me ven con otra esto no va a ser tu mirar porque ese será mi tema que a toda persona buena yo le grito mi amistad y 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